Conoce y diviértete con el memorama de los derechos. Vamos a jugar mientras ejercitamos nuestra memoria. El objetivo de este juego es que conozcas de una forma muy divertida los diferentes derechos con los que cuentas tú y todas las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Es importante que sepas que todas las personas tenemos la responsabilidad de respetarlos y hacerlos valer. ¿Ya tienes tus cartas para comenzar? Recuerda voltearlas y bajarlas todas. Voltea una carta y descubre uno de los derechos con los que cuentas. Encuentra todos los pares que logres memorizar y conoce tus derechos. Te recomendamos que después de encontrar un derecho nuevo puedas intercambiar con el resto de los participantes alguna experiencia o ejemplo sobre el derecho que te haya tocado.